¿Cómo diferenciar una cefalea de una migraña? Yo creo que hay un poco de fallo en los conceptos. La migraña suele ser una cefalea micranial, pulsátil, catalogada muchas veces como moderada e intensa y que con cualquier actividad normal, como puede ser subir escaleras o caminar, empeora. Esto no significa que esté producida al hacer algún ejercicio, sino que empeora. Es decir, los pacientes lo que hacen es buscan la cama, se tumban y están en reposo. También suele asociar náuseas y vómitos, no en todos los casos, y esto fotofobia, es decir, que le molesta la luz o los sonidos. Incluso hay pacientes, y esto es un dato muy específico, que les molestan los olores. Eso es lo que sería una migraña. Pero dentro de esta definición clásica entran muchas variantes. Creo que hay que tener claro que la migraña es individual, es muy personalizada y cada paciente la tiene de una manera muy completamente distinta. Habría como bloques de síntomas. Entonces hay pacientes, por ejemplo, que las asocian con vértigos. Hay pacientes que tienen un cortejo vegetativo muy importante. Esto significa que se marean mucho. Incluso algunos pacientes llegan a sincoparse, a perder el conocimiento. Otros, por ejemplo, tienen una cosa que nosotros llamamos síntomas trigeminoautonómicos asociados y que les hace confundir con la cefalea en racimos. Por eso es importante acudir a las unidades de cefalea y saber diferenciarlo. Que es como, por ejemplo, que se les ponga los ojos rojos, que les llore, que se les ponga la cara hinchada. Ese tipo de síntomas se asocian muy a menudo a la migraña, mucho más de lo que se cree, hasta un 30%, y les hacen un poco diferentes. Por lo tanto, lo que yo querría decir es que la migraña es muy individual, muy personal y que para diagnosticarla correctamente hay que acudir a las unidades de cefalea. Y esto es importante porque sin poderla diagnosticar correctamente no podemos tratarla correctamente. Y entonces los pacientes están peregrinando una y otra vez por consultas de neurología, por consultas privadas, médico de cabecera. Yo les aconsejaría que fueran a las unidades de cefalea para ser diagnosticados correctamente y, por tanto, tratados e intentar mejorar su calidad de vida.